serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia, los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatolio Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico El Centro de Pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos. El Centro de Innovación de Skyway en Charja. Vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Muy buenas tardes a todos. Hoy empezamos nuestra presentación con mi compañera y socia, líder en España, Ana Doros, y yo, Natalia Ivanova. Soy coordinadora de España y hoy vamos a hablar sobre tecnología y todo lo que está pasando en nuestro fondo de inversión Skyway y todo lo que está pasando con este maravilloso proyecto Skyway y nuevo sistema de transporte tan necesario para nuestro planeta. Entonces, me presento. Soy Natalia Ivanova. Por mis estudios, soy maestra de lengua y literatura rusa. Trabajé en colegio antes de emigrar a España y en España y en España trabajaba en diferentes sectores. En 2013 probamos abrir un negocio familiar en sector de ventas y todavía funciona nuestra tienda de alimentación europea y rusa aquí en España, cerca de Barcelona. Y a partir del mayo de 2020 soy inversora y socia de Skyward Community. Hablando de nuevo sistema de transporte, tenemos que hablar un poco de análisis del mercado. ¿Por qué es necesario nuevo sistema de transporte? ¿Por qué es necesario hacer una revolución de transporte? Porque la globalización del mundo nos obliga a hacer algo. En 2019 en nuestro planeta tierra habilitaba más de 7 mil millones de personas y 55% vivían en las ciudades. Y en 2050 está previsto que en nuestro planeta tierra van a vivir más de 9 mil millones de personas y 68% van a vivir en las ciudades. Entonces, ¿qué tenemos ahora ya? ¿Qué problema tenemos ahora? ¿Y qué problema vamos a tener más adelante? Es crecimiento de la población y urbanización. Entonces, alta de tasas de accidentes va a crecer. Contaminación ambiental también. Tráfico creciente seguro que lo vamos a tener y en comodidad social. en esta diapositiva se ve perfectamente de lo que he hablado, acabo de hablar de la globalización constante. las ciudades van creciendo, están construyendo más viviendas, donde no hay tierra suficiente, están construyendo unos edificios muy altos. podrías imaginar si toda esta gente van a querer utilizar su vehículo propio. Es que no habrá sitio en la tierra para construir tantas carreteras para que cada uno tenga su propio vehículo y podría ir por las carreteras modernas las que tenemos ahora. hay que construir más carreteras y al construir más carreteras, más coches, más contaminación, más incomodidad social, más contaminación y más calentamiento de nuestro planeta, de nuestro clima. Aquí vemos una carretera de 20 carriles, de 20 carriles. La globalización constante nos obliga a transportar mercancías por todo el mundo. Está claro. lo que hace más difícil viajar por las carreteras debido a creciente movilidad y densidad de tráfico. Aparecen atascos, accidentes. Los métodos de movimiento son cada vez más importantes para los pasajeros y también para transporte de mercancías. en países pobres, en países donde no hay dinero para construir más carreteras, para tener más coches, por ejemplo, India, la gente se mueve así entre las ciudades. Está claro que ahí tienen que construir o las carreteras nuevas o ferrocarriles nuevos, pero valen mucho dinero y estos países no tienen este dinero para construir el transporte existente, el transporte que tenemos ahora. Y en los puertos marítimos también podemos ver una acumulación en las almacenes, almacenaje de contáñeres marítimos. Si no hay problema moverse entre los puertos, sí que hay problema de cómo llegar a mercancías al destinatario por la tierra. puertos marítimos, aeropuertos, estaciones de tren crean un montón de inconvenientes con las expectativas, colas, etc. recordamos que el 23 del marzo 2021 el carguero Even Given encayó en el canal de Suez a través del cual pasa 30% de todo el tráfico de contenedores y 12% las operaciones comerciales del mundo. Las pérdidas diarias por bloquear el acceso en ambas direcciones ascendieron a aproximadamente más de 9 mil millones hasta que el canal reanudó sus operaciones el día 29 del marzo. Después de esto las empresas de logística comenzaron a buscar formas alternativas para transportar las mercancías. Una de estas soluciones fue ofrecida por Unitsky String Technologies. Y al hacer los estudios la empresa afirma que se puede construir una vía de 156,4 kilómetros de longitud de canal de Suez a lo largo de cual se moverá un transporte de mercancías que va a llevar los contenedores marítimos. Este transporte se llama Unicont. Unicont incluye dos módulos de tracción para transportar contenedores marítimos a 20 y 40 pies de largo. Y a lo largo de la vía Unitsky String Technologies será posible transportar mercancías a una velocidad de 80 kilómetros por hora. No habrá colas, no habrá atascos. Entonces, en cinco veces más rápido que en los barcos irá este transporte. Como resultado, el tiempo de entrega de un contenedor desde Port Said hasta Taifí se reducirá desde 14 horas hasta 2 horas. Y proceso de carga y descarga no demorará más de 65 segundos. Podéis imaginar qué solución está ofreciendo proyectos Skyway, qué solución está ofreciendo empresa Unitsky String Technologies. Y según estimaciones preliminares, el costo de construir una vía a lo largo del canal de Suez con longitud de 156,4 kilómetros será 10 millones de dólares por un kilómetro. Puedo comparar, por ejemplo, con la construcción metro de Moscú. Para construir un kilómetro de metro de Moscú se necesita 100 millones de dólares por un kilómetro. Y si comparamos con la construcción del canal, esto en cinco veces menos que lo que se gastó en la construcción del canal en sí. La propuesta fue comentada por el CEO de Unitsky Strict Technologies Nadezhda Kosareva. La situación en canal de Suez mostró la necesidad de diversificar la logística de la economía mundial. Nos complace contribuir a fortalecerlo con nuestras innovadoras soluciones de transporte. Y aquí vemos Unicont, Unitrap y el sistema de carga y descarga para transporte de carga. Entonces, hablando de problemas de transporte moderno, vamos a resumir qué problemas tenemos con transporte moderno. Resumimos. El primer problema sobre carga de rutas de transporte, sobre todo en las ciudades grandes, sobre todo en las ciudades con puertos. Luego, falta de seguridad, contaminación ambiental y alto consumo de energía. ¿Quién nos puede ofrecer la solución? Nadie ha logrado crear un vehículo que puede resolver estos problemas hasta que su proyecto ofreció Skyway. El creador de Skyway nos ofrece un sistema de transporte que Skyway es un sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo a lo largo de los railes de hilos de alta resistencia sin atascos porque estructura de la villa estará ubicada sobre el suelo y gracias al sistema de control inteligente sin piloto no habrá factor humano lo que tenemos ahora en las carreteras por factor humano pasan muchos accidentes sin contaminación porque será alimentado por electricidad y no va a contaminar atmósfera sin fronteras porque Skyway se puede construir en cualquier superficie en montaña en jungla en bosque en desierto en agua en cualquier superficie no hay problema o no hay fronteras para este transporte y Anatoly Eduardo Witsiunitsky el siglo pasado al ser estudiante de la universidad industrial de Tumén que está situada en Siberia logró entender cómo hacer un transporte que ya ayudará a preservar la naturaleza del planeta descargar las carreteras y hacer el movimiento en las ciudades más cómodo y seguro aquí en esta foto vemos Anatoly Eduardo Witsiunitsky está a la izquierda en la foto y aquí está su futura esposa que estaban estudiando en la misma universidad y estos son dibujos del futuro transporte Skyway de nuevo sistema de transporte que hacía Anatoly Witsiunitsky en aquellos años años 1970 y desde aquellos años hace 40 años empezó a hablar sobre este sistema de transporte que puede ayudar a preservar la naturaleza salvar nuestro planeta y Anatoly Witsiunitsky es autor de 150 inventos 20 monografías monografías y 200 artículos científicos él presentó dos proyectos en la ONU y recibió premios por estos dos proyectos y gracias a este primero apoyo internacional Anatoly Witsi pudo organizar con apoyo de algunos gobernadores importantes el primer parque de pruebas y aquí vemos la foto como se sube el camión militar por los pasos elevados eran las pruebas de estos pasos elevados de este sistema y otro proyecto que Anatoly Junitsky ya está hablando hace muchos años sobre un vehículo planetario común para subir toda la industria al espacio cercano y dejar a nuestro planeta tierra para naturaleza para nosotros para los humanos para todo lo que es es vivo y preservar naturaleza con este sistema de transporte y con este sistema un vehículo planetario común sin cohetes el primer ecotecnoparque de pruebas que hicieron cerca de Ozzorri es perdón acerca de Moscú es un pueblo que se llama Ozzorri y aquí vemos más fotos de estas primeras pruebas de este sistema de transporte y estaba reconocido en aquel momento reconocieron que sí que este sistema de transporte puede tener vida en esta fotografía y en esta piedra grande está escrito que es kilómetro cero del sistema de transporte de Unitsky porque en aquellos años todavía este sistema de transporte no tenía ni nombre Skyway Skyway ya el nombre Skyway ya se puso mucho más tarde así la primera generación de transporte de cuerdas de Anatoly Eduardo Vechunitsky vio la luz aquí en pueblo Ozzorri en marzo 2001 y hasta que no pasaron años hasta que no pasaron años y no le dio apoyo el gobierno de Bielorrusia el presidente de Bielorrusia y no le ofreció este parque un antiguo polígono de entrenamiento de los tanques no había donde construir el primer parque de pruebas y certificaciones y el campo era así que no había nada construido empezaron recaudar fondos gracias al sistema crowdfunding porque no había fondos suficientes para empezar la construcción y gracias a los inversionistas que querían apoyar a Anatoly Junitsky empezaron la construcción en 2015 en esta diapositiva vemos ensayo o modelo de material rodante 1 a 10 son maquetas de transporte del futuro eran maquetas todavía en 25 de septiembre 2015 más tarde en octubre 2015 es un es una celebraron una apertura de kilómetro cero en Sky Bay en la foto al lado izquierdo abajo vemos que metieron una cápsula en la tierra y desde aquel momento ya empezó la apertura ya empezó el kilómetro cero se celebró la apertura del kilómetro cero de Sky Bay y aquí vemos el mapa la placa esta verde Sky Bay 2015 el mapa y aquí hay un punto donde está Bielorrusia donde está Bielorrusia y desde donde empieza el primer kilómetro de este sistema de transporte de las vías Sky Bay las primeras pruebas de Unibike pudieron celebrar en 2016 en noviembre para Anatoly Yunitsky era algo algo tan importante yo me imagino tantos años esperando ver su su proyecto se ha hecho realidad de su proyecto y este dibujo este dibujo de futuro transporte y aquí es presente el transporte de presente Anatoly Yunitsky al lado de Unibike es el primer material rodante que pasó las primeras pruebas en la vía urbana ligera en Ecotecno Parque y en Bielorrusia este transporte sirve para ser individual futurista y tu personal en vez de ir con el coche podemos ir con este transporte sin piloto nadie tiene que conducir nadie va a alcanzar en el camino otro otro dibujo de años 70 80 el siglo pasado se ha hecho realidad porque en Ecofest Inno Trans Berlín 2018 presentaron el producto estrella Uniflash es un transporte entre urbano de alta velocidad más rápido y seguro como nunca por hablando de todo lo que está hecho en Ecotecno Parque de pruebas y certificaciones en Bielorrusia me gustaría hablar sobre este edificio de nueve pisos que aquí está en este edificio están trabajando todos los ingenieros todo el equipo de diseñadores ingenieros informáticos pudieron unirse a un edificio y antes estaban separados y era más difícil hacer el trabajo rápido y comunicarse se trata de un edificio de nueve plantas con la superficie de más de 10.000 metros cuadrados la empresa de ingeniería de nuestra sede Unitsky Strict Technologies se encuentra aquí en total en total la empresa Unitsky Strict Technologies tiene 36 edificios en diferentes países los copropietarios de estas instalaciones son nuestros inversores podéis imaginar que todos somos copropietarios y este edificio nos pertenece a nosotros también podemos invertir podemos entrar con poca cantidad pero igualmente somos copropietarios de toda la tecnología esta es una propiedad común que se ha adquirido con una inversión en tecnología y hablando de la producción porque están en otro edificio una nave grande de producción hemos creado una potente planta de producción y la hemos equipado con la maquinaria moderna con la maquinaria más moderna que hay la producción cuenta con máquinas CSNC de 5 y 7 ejes por valor de un millón de dólares solo maquinarias están valoradas en un millón de dólares ninguna otra empresa en Bielorrusia por ejemplo tiene tal equipo esta producción también será propiedad de nuestros inversores todo lo que está ahí es nuestra propiedad también porque somos copropietarios y los que no son copropietarios tenéis que unirse a este proyecto y ser parte de un proyecto tan importante para nuestro planeta y tan global como Skyway en esta foto el fotógrafo pudo pillar en movimiento seis materiales rodantes y es una foto preciosa puede demostrar cómo en futuro será nuestro transporte urbano y entre urbano qué bonito es elegante es futurista pero ya se ha hecho realidad porque esta fotografía es la realidad y este transporte está aprobado por 10.000 de pasajeros en ecotecnoparque de pruebas y certificaciones en Bielorrusia actualmente el proyecto tiene 83 patentes y certificaciones actualmente estamos en penúltima etapa de desarrollo desde 1978 pasaron muchos años y Anatoly Junitsky pasó por muchos problemas porque nunca dejaba su proyecto en la estantería con constancia y paciencia llegó a lo que ya hemos llegado todos y en 1978 empezó desarrollo de tecnología hasta 2014 y en 2015 empezaron ingeniería en 2016 construcción en 2017 demostración y construcción y a partir de 2020 implementación porque cada día más países quieren construir este sistema de transporte para resolver diferentes problemas entonces estamos en penúltima etapa de desarrollo en total son 15 etapas y la propuesta de inversión única única una propuesta de inversión como esta podemos tener una vez en no sé en 100 años en 50 100 años y la quinta etapa de desarrollo según Anatoly Yunitsky puede tardar unos dos años que falta en la etapa 15 tenemos que construir una vía para probar el transporte de alta velocidad y para ello ya contamos con las soluciones de diseño necesarias y la propia máquina en sí si es un una propuesta de inversión única es así porque pronto desde la etapa número uno hasta la etapa décimo cuarta se hicieron mucho trabajo todo el equipo junto con Atolio Yunitsky y nosotros como los inversores pero falta poco nadie puede detener este proyecto porque está en la línea de meta y lo que nos gustaría decir hoy también me gustaría decir hoy que están planeando en 2022 celebrar Hino Trans en Berlín la última vez se celebraron en 2018 y nuestro proyecto presentó Uniflash el transporte el modelo del transporte de alta velocidad era un producto estrella en 2020 no se celebró Hino Trans por problemas mundiales de coronavirus pero esperemos que en 2022 sí que vamos a participar en la feria Hino Trans en Berlín y con esta foto voy a terminar mi presentación os quiero decir que a lo mejor este año podremos ir a Ecotecno Parque en Bielorrusia estar ahí probar el transporte y vernos no de forma online de forma offline doy la palabra a mi compañera Anna Dorosh ella nos va a decir y explicar cosas muy interesantes porque tenemos que unirse a nuestro proyecto Anna hola hola muy buenas tardes a todos Natalia por favor me comentas confirma si se me escucha bien sobre todo el sonido si está bien hola a todos los que están presentes en nuestra presentación estimados amigos socios compañeros pues yo soy Anna Dorosh algunos de vosotros ya me conocéis otros quizá no no aún no somos tan populares con Natalia pero esperamos llegar a más público posible para llegar la información sobre este bello proyecto muchísimas gracias Natalia por la presentación tuya como siempre la información muy importante y relevante sobre todo lo que yo escuché hoy es sobre los activos inmobiliarios que dispone la compañía y es lo que mencionó Anatoly Junitsky durante su discurso que salió hace unos días sí por el momento está en ruso pero todos los socios disponen de esta noticia en sus despachos virtuales y también la publicamos en Telegram en un resumen corto sí bien tal como comentó Natalia soy Anatoly líder en España empecé a invertir en el proyecto en el año 2020 pronto cumpliré un año como inversora y como socia porque desde el momento que yo invertí de seguida empecé a colaborar activamente en el proyecto y hacer la contribución mía la que puedo yo os invito también pues experimentar y probar a desarrollarse en nuestra compañía ya que aquí tenemos mucha mucho crecimiento mucho mucho desarrollo y cada día estamos alcanzando nuevos retos hoy voy a hablar sobre un tema muy interesante que me llevo por pensar en estos días y quería compartir con vosotros esta información como os parece sobre todo he estado pensando de todos nosotros estamos trabajando desde cuando salimos al mercado como trabajadores algunos salimos a los 15 años algunos salimos a los 20 30 en diferente edad depende de nuestra formación depende de diferentes factores sí y pues ahí pensé en cómo es la inversión mía en fondo de pensiones ya que cada vez que estoy cobrando alguna nómina trabajando recibo tengo que también hacer los pagos en la seguridad social y ahí me dio por pensar entonces cuánto yo pues pagaría asegurado social y cuánto yo puedo invertir en skyway y qué beneficios puedo tener en comparación uno con otro sí ya que todos trabajadores de por cuenta ajena todos los empresarios estamos pagando cada vez obligatoriamente la seguridad social para luego a futuro tener la pensión sí bien pues hice estos estudios cortitos a base de los datos que encontré en internet en diferentes sitios web sí y bueno aquí basándose en los datos sobre España ya que estoy residente de España según país donde están esos residentes pueden pues también aplicar esta red la estudiar un poquito cada país tiene sus procesos bueno como decir condiciones mejores o poderes pero en general yo creo que estamos en las mismas condiciones bien entonces a base aquí estamos preguntando cuánto dinero pagan los españoles a la seguridad social y cuánta pensión reciben a cambio datos muy interesantes y encontré esta expresión que dice el problema de fondo de la seguridad social es que rentabilidad depende única exclusivamente de la pirámide de la pirámide que estamos hablando de la pirámide que estamos un trabajador trabajador empresa municipios y más ahí arriba todos los órganos llega el dinero por pirámide por pirámide así a la seguridad social muy interesante también pensar sobre esta expresión os invito pero hablaremos del tema entonces cuando estamos hablando de las pensiones como tal en general esto se refiere a que la pensión es nuestra inversión a largo plazo desde cuando empezamos nuestra vida laboral ingresamos los impuestos para diferentes tipos de servicios que podemos obtener como en este caso estamos hablando de la seguridad social que es la pensión que es la puede ser la cobertura por seguros sociales como medicación hospitalización pero también aquí diferentes países tienen diferentes reglas y como norma general por todo el mundo se espera que cada trabajador cada persona que reside en dado país cotice durante unos 40 años durante los 40 años esperan que más o menos en promedio los trabajadores lo pueden cotizar y sí buen dato vale pero luego tal como dice aquí hay datos que son un poco más reales que en promedio en españa los españoles se sitúan en unos 35 años que sí que pueden cotizar llegar a cotizar realmente sí bien y algunos países pues tienen un dato estadístico más alto o más bajo pero más o menos son 30 35 años y de todo lo que estamos trabajando mensualmente ingresamos de nuestro salario bruto casi 30% de nuestro de nuestra de nuestra nómina de nuestro salario bruto sí una un porcentaje está pagando el trabajador sí y otro porcentaje ingresa la empresa por nosotros pero de todas las formas la empresa está ingresando esto de nuestra producción cada trabajador cuando produce saca pues una cantidad de la producción a la base de la cual las empresas están haciendo los pagos entonces vamos a poner 30% nos sacan de la nómina ya solo para seguridad social aquí se ha hecho un poquito mal la diapositiva me perdonen pero aquí dicen cuánto aporta el sistema de pensiones cuánto aportamos en diferentes cálculos posizieron aquí en promedio que seguro que si trabajadores pueden llegar a cotizar como durante durante los 25 años bien cotizamos 25 años por estos 25 años aportamos a seguridad social tal como dice anualmente aquí hay una diferencia entre los hombres y las mujeres en España es así un poco el sistema español dice que por algunas razones somos diferentes y los hombres pues tienen que cotizar más y las mujeres menos sí entonces anualmente en promedio cada hombre aporta a seguridad social unas 8000 euros y las mujeres unas 7000 euros anualmente solo pensar en este número ya me ya me siento un poco incómoda de verdad bien y luego pues durante 25 años calculan que ingresamos como unos 360 mil 364 mil dólares los hombres y 320 mil euros las mujeres durante los 25 años que estamos trabajando aportamos estos fondos a seguridad social luego cuánto recibimos cuánto recibimos de pensión luego más adelante cuando lleguemos cuando llegamos a la edad de la pensionista pues estamos hablando de que podemos recibir una pensión como a mil quinientos los hombres y mil trescientos las mujeres mensualmente donde el valor anual es 21 mil los hombres 19 mil mujeres y en total se espera que recibamos un valor futuro en estos números que son 600 657 mil euros hombres y 691 mil mujeres y aunque aquí dice que la tasa se aplica de una una fórmula y la esperanza de vida una vez se cumplen 67 años que es la edad de jubilación en España para los hombres es de 17 años y las mujeres 21 años para la mujer la esperanza de vida después de jubilarse pero aquí también estos son datos solo estadísticas no son aseguradas y en otra fuente yo encontré que dicen que realmente por las estadísticas los trabajadores en España alcanzan para cubrir realmente la subvención de jubilación durante aproximadamente 12 años entonces que quiero decir que cotizando 25 años podemos contar que al menos 12 años podemos recibir nuestras inversiones en forma de pensiones y también aquí nos exponieron las tasas de rentabilidad en general pues la inversión que estamos realizando nos hace una rentabilidad de para en relación a las cotizaciones de los hombres 4,21% y en relación a las mujeres pues a las cotizaciones de las mujeres 5,47% de rentabilidad que es la tasa de retorno como siempre es una pregunta más famosa de la que estamos recibiendo a diario y si yo invierto cuál es la tasa de retorno cuánto yo voy a recibir de ganancias cuánto yo voy a recibir de rentabilidad de mi inversión pues aquí tienen las respuestas amigos miren si ponemos sobre estos números que tenemos tenemos una vida laboral durante unos desde 25 hasta 40 años con una inversión mensual obligatoria y la tasa de retorno de unos 5% anuales bien qué decir qué esperanza tengo yo para estos números qué puedo hacer luego bien yo llego a esta edad invirtiendo toda mi vida luego recibir la pensión qué hago puede seguridad social decir que mi pensión mi inversión que yo estaba realizando trabajando duro durante todos estos años qué puedo hacer con ella pues solo la puedo percibir durante los años que yo vivo salvo que las viudas o viudos pueden recibir algún porcentaje luego por las leyes por sus de sus parejas así pero no la puedo pasar ni a mis hijos ni a mis nietos ni tampoco yo hago con esta inversión algún bien para naturaleza ni para el medio ambiente ni para nadie solo es una pensión que yo voy a recibir para gastar en lo cobertura social sin trabajar porque ya no podemos seguir trabajando pues en cambio ya saben nuestro fondo de inversiones ofrece una unas condiciones muy interesantes con rentabilidad es mucho más interesantes y en plazos más cortos estamos hablando de que durante seis años el proyecto ya ha salido prácticamente a cerrar las la la mayoría de las etapas son 14 etapas que casi cerradas y última por delante la décima quinta y estamos hablando de nuestra tecnología ya están hablando en todo el mundo en diferentes periódicos en diferentes fuentes de información y ya tenemos los primeros pedidos los primeros contratos que firmar y no vamos a esperar unos 25 años para recibir nuestros dividendos y vamos a poder utilizar nuestras inversiones como un activo como la herencia para nuestros seres queridos estos son muy buenos pensamientos creo yo y os invito también a reflexionar sobre estos datos los que aún no están decididos o bien los que están dentro del fondo de inversiones y dicen bueno yo invertí un número X y no quiero más pues os invitamos a invertir más mientras pueden mientras la puerta está abierta mientras tenemos esta posibilidad de asegurar nuestro salario de una forma diferente de salvar nuestros lo que estamos ganando de las reformas de las reformas que como son también diferentes cambios en diferentes países sabemos que mucho sufren las personas por inflaciones a diario por sobre el tipo de cambio de dólar por ejemplo también hablamos mucho todo esto es lo que nos llama a hacer las inversiones realmente estas situaciones y aquí pues acabo con el tema y paso un poquito a lo que es las últimas noticias sobre los paquetes de las inversiones ya saben que desde 26 de abril entraron las nuevas condiciones para los paquetes de inversión a cuotas que ahora se reducieron a los 5 meses en vez de 10 y las inversiones mínimas son desde 50 dólares desde 50 dólares pueden unirse al proyecto contribuir al proyecto y contribuir a su futuro os invito a nuestras redes sociales siempre y cuando pueden unirse fijar la información que tenemos entrar en las páginas oficiales compartir información de las páginas oficiales saber las últimas noticias los que son inversores o socios registrados en nuestra plataforma del apartado de las noticias en las redes sociales encontraréis una comunidad muy bonita siempre pueden hablar con nosotros con todo el resto de los socios de más de 180 países en diferentes idiomas y cuando abren los chats como habla la gente ahí ya se fijarán que hablan en idiomas de diferentes continentes y países y también sabrán de la vida del proyecto os invito también a conectarse en nuestro canal youtube allí tendré los últimos vídeos siempre subidos cada semana subimos algún vídeo nuevo informativo y estos webinarios que estáis observando ahora tienen también su sitio su hogar para volver a repetir para volver a verlo en nuestro canal skyward community webinars y en idioma español pueden encontrar todos los webinarios que estamos haciendo durante la semana diferentes representadores porque no solo hacemos juego con Natalia sino también hace representante de Colombia hace representante de Argentina estos son los webinarios que ahora estamos haciendo en español y de aquí no sé si alguien quiere hacer las preguntas por el chat os invitamos muchísimas gracias por vuestra atención de todas formas y os invito a participar en la próxima presentación nuestra el jueves que viene muchas gracias muchas gracias Ana creo que todos los que te escucharon ahora y los que van a ver nuestro webinar y escucharlo luego la grabación de él van a pensar otra vez si yo tengo que invertir más o tengo que ayudar a este proyecto a atraer más inversores porque ahora nosotros lo valoramos muchísimo cada participación cada bono accionario que obtenemos pero todavía hay mucha gente que no conocen este proyecto no saben nada sobre este proyecto y tenemos que compartir esta información con más gente posible para ayudarles es es impresionante este proyecto por eso nosotros estamos aquí y queremos que entren más gente de latino américa más gente de diferentes países de latino américa gente de españa y estamos trabajando nuestro equipo para unir a todos y crecer nuestra comunidad y estar en eco fest una cantidad de delegación que habla español que sea grande que sea grande pues muchas gracias libertad por palabras tan tan buenas por estar con nosotros en los webinars esto nos ayuda de verdad que si no viene gente para escucharnos para quien hablamos pero sabemos que luego van a ver la grabación de nuestro webinar pero siempre es bueno estar en la sala con más personas no solo yo y Ana ¿verdad Ana? por supuesto por supuesto bueno ya vamos a terminar voy a poner algún vídeo cortito y hasta la próxima hasta jueves que viene chau chau Este transporte construyeron el siglo pasado en la ciudad Wuppertal, en Alemania. Este video me pasó a mi hermana que vive en Alemania y nuestro transporte Skyway, Anatoly Junitzky está hablando que puede tener vida hasta 100 años y más años. Entonces, apoyamos, estamos apoyando y vamos a apoyar a este proyecto siempre. Hasta luego, hasta los próximos divinares.